El museo no es el dueño, así como no es el dueño de ninguna cosa de la colección, porque estas cosas son monumentos nacionales, son de todos los chilenos. El museo es el albacega, es justo el que lo cuida. Así que esperemos que no cambie, pero sí está dentro del inventario y es una de las piezas del museo como el resto de las piezas. Antes era fácil hacer cosas, así como Federico tenía miles de piezas. Hoy día, ¿alguien puede hacer eso? No. Hoy día no, porque después de la ley de Pascua, sobre todo, no se puede hacer la Grecia. Cuando esta persona que me dijo hoy si el museo es falso, pero ¿por qué la dice? Entonces me dice, porque no se pueden sacar los museos de la ley de Pascua. Ahora. Hoy está en Inglaterra. Exacto, exacto. Ahora. Pero por el otro lado, que no quiero grabar esta parte, fuimos a un museo muy bonito nosotros y nos dejaban sacar fotos de paseo. ¿Y por qué nos dejan sacar fotos? Si es sin flash y es para conocer la colección. ¿Cuál es el criterio? En el fondo es eso, es toda la procedencia de las piezas. Entonces también, antes que a uno le digan, oye, él es Guaquiero y tiene una colección que no corresponde, entonces hagamos un museo. Y corporación, y ley de oraciones culturales, y todo lo que viene. Y así es para todos los chilenos en la entrada gratuita, además. Pero claro que sí, la procedencia. Bueno, John tiene muchas anécdotas de procedencia, no se las vamos a contar porque han sido lamentables. Pero hay que tener cuidado sobre todo hoy en día y en los museos que quieren estar con su colección inscrita en Consejo Monumento, como tiene que ser desde que pide la ley. Ese es un gran tema. Desde el próximo año va a ser con multa si uno no tiene ni inventario inscrito en Consejo Monumento. Porque la gracia es que todos los chilenos sepamos qué cosa hay en cada museo. A ver, ¿cómo dijo lo último? El inventario... El senador Chauhan está impulsando la ley, ya está que sale. Resulta que todos los museos tienen que inscribir su inventario en Consejo Monumento, que es lo máximo que se puede hacer también. O sea, nosotros no podríamos tener una aseguradora, no tienen para asegurar el MOAI. Entonces uno lo máximo que puede hacer es inscribir en Consejo Monumento. Así por el día que se lo roben en el centro extranjero, como una vez que en una exposición temporal se robaron uno de estos pectorales, ¿cómo se llama? El Reymiro. El Reymiro. Y la PDI lo sigue buscando internacionalmente incluso. También, para que esté en conocimiento de todos los chilenos que hay en tal museo, tiene que estar invita la colección de Consejo Monumento. Y bueno, los museos hacemos lo que se puede. Hay que tener arqueólogo, obviamente, sin el museo de arqueología, como lo primordial, porque del próximo año, como les digo, multa, según la ley que va a salir pronto. Bueno, le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias por la asistencia y la atención. Gracias.